¡Listo! Somos una raza triunfal Somos del sur Argullosos por los que ofrecemos Que resuenen esos instrumentos Conjunto En Cantos ¡De Luzco! ¡Vamos! ¡Hermanos Vega Sánchez! Luz Elvira Walter Wilber Por Ollechea Hermanos Vega Chancatuma Omar Juan Alberto Juan José Por Juliaca ¡Y saludos a nuestra cervecita! ¡Alex Producciones! ¡Una voz con talento! ¡Una voz que tiene sentimiento! ¡Una voz Que llena en torno a los corazones del Perú Es su pincha de luz Son piquitas para ti Son piquitas con amor Son nuestras piquitas Las más aclamadas y pedidas En todo Chumilcas Y en todo el Perú Y con un solo propósito Y con una sola meta Ya no va a instalarlo, así es chico risueño Con el único camino que Dios lo brindó Esa bandolina, ni calor, ni bajaraba Porque eres celoso, porque eres celosa Celoso cañiquite, solo ya aquí quedan aquí Celoso cañiquite, sabayagi wa kankini Waeliyahia, 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 waeliyahia Muna kukaira ikuchu, kwayo kukaira ikuchu Hipui pasaini wankin, pasaini pwini wankin Hipui pasaini wankin, pasaini pwini wankin Waeliyahia, waeliyahia, waeliyahia Waeliyahia Celoso, yo, por favor ¿Qué dicen nuestros amigos? Cirilo Magalí, toda la familia Jampulpera, Condes Justino Maño Hermanitas achinquipa Vanessa, María de los Ángeles Fanny, Camila Sandro achinquipa Y los hermanos Quispe Pepe, Silvio Fuences de Patrio La gente de Cañarani ¿Dónde están los celosos? RIPULPAJARICUTA PASAS PAJA PASASA Manajajajajajutimus Manajajajajujutamus Manajajajajajutimus Manajajajujutamus Waeliyahia Waeliyahia, waeliyah Waeliyah Waeliyahia ¡Gracias a mi público lindo, y a todos mis padrinos, y a todas mis madrinas! ¡Gracias a ustedes, sigo avanzando poquito a poquito! ¡Sí o no, encantos de gusto! ¡Celos, celos por tu amor, celoso estoy por ti! Hermanos Alférez, Roger, Franklin, Roberto, Wilfredo y Aboca, Daniel Cruz, Jesús Keuña, Edwin Salcedo y Sonia Alférez. ¡Gorilazo!